Muy buenas tardes amigos televidentes, les habla Miguel Cabrero Leiva. Hoy estamos de nuevo aquí rodeado de premios extra porque ya viene la temporada, la 18 edición de los premios extra. Así que ustedes ya han estado viendo, comentando, proponiendo candidatos en la música, moda, para que sean seleccionados, nominados para los premios extra. El 11 de febrero tendremos la gala, vamos a escoger una parte del público que nos acompañe, pero esta gala es para gente del espectáculo. Gente que está involucrada en todo, todo lo que hacemos, moda, diseños, publicistas, artistas en general. Todos los vamos a encontrar porque es un sábado para que la pasemos bien y elijamos los mejores del 2016. Bueno, también como ha sido final de año, estuvimos haciendo unos pronósticos de moda y definitivamente le pegamos a la moda de la primera dama de Estados Unidos. Que dijimos que la colección de Ralph Lauren era la colección apropiada para ella y lució el vestido de Ralph Lauren. Así que mucho más adelante le vamos a comentar más de todo lo que está pasando porque la toma de posición del nuevo presidente de Estados Unidos, el número 45, una es una novedad en el mundo entero. Los gringos ahora le apuestan porque el país vuelva a ser tan nacionalista como a ellos les gusta y que son los más poderosos de la tierra. O sea, Ralph viene reclamando nacionalismo identificado con su país y volver a ser la nación económica más poderosa del mundo. Ya regresamos. Dove, la marca de belleza número uno en el mundo, presenta Las manchas en tus axilas definen tu ropa, la depilación lastima tu piel generando manchas. Prueba Dove Thermoaclarant, el único antitranspirante con un cuarto de crema ametante y caléndula que aclara y previene las manchas en las axilas para que uses tu vestido sin mangas cuando quieras. Dove Thermoaclarant, aclara tus axilas previniendo futuras manchas. Regresamos a Extra TV, están viendo la portada de Extra Entretenimiento. Véala en el sitio web www.miguelcaveroleibachn.com Ahí se va a enterar de todos los chimes, todo lo que he estado sacando en estas últimas semanas. Ya estamos en la tercera semana del mes de enero y este año avanza con toda la velocidad de los nuevos tiempos. Ahora con tanto celular, con tanta cosa, uno pasa tan ocupado que no se da cuenta que terminó el día. Hay mucha gente que pasa chateando desde la mañana. El celular está al lado de la cama, la gente lo jala todo el día. Entonces ya nadie se aburre porque hay que ver mucha cosa a través del celular. Por eso les digo que el tiempo se está pasando rápido. Canal 11 acaba de estrenar la telenovela más popular de Latinoamérica. En nuestro horario está a las 8 de la noche, Moisés y los 10 mandamientos. Es una producción brasileña que, miren, le quiero contar el chambre. Cada capítulo de esta telenovela llegó a costar medio millón de dólares. Para que tengan idea, y son 176 capítulos, pero es una historia fascinante, bien actuada y firmada en Egipto, en Marruecos y en el desierto de Atacama, Chile. Los actores son brasileños, los doblajes están perfectos y Canal 11 está de fiesta porque Moisés y los 10 mandamientos desde que arrancó. Esta novela ha sido un hit aquí en nuestro canal, así que los invito para que nos acompañen de lunes a viernes a las 8 de la noche, Moisés y los 10 mandamientos. Es una historia que ahí cuentan envidias, trapas, o sea, todo lo que usted ve en la actualidad, en la historia, en el Antiguo Testamento, todo eso siempre ha existido. Lógicamente que en nuestros tiempos, usted dice, parece que no cree que todas esas cosas hayan existido en esa época, pero sí, durante todos los tiempos la envidia, la ansia de poder, las ambiciones desmedidas siempre existen. Es una novela, por decirlo así, religiosa, de corte, bueno, religioso, que han pegado en América Latina. Esta novela aquí en nuestro canal definitivamente nos viene a engrandecer al radio de las novelas y por supuesto la gente yo sé que la está disfrutando. También queríamos comentar y por supuesto solidarizarnos con la muerte de los familiares, bueno, los familiares del periodista Igor Padilla que murió de manera violenta en San Pedro de Sula. Esto nadie lo quiere, nadie quiere que sucedan cosas violentas en Honduras. Pero también tenemos que unirnos porque la violencia la estamos provocando nosotros mismos. Ofendemos a todo el mundo en las redes, no ayudamos en nada más que criticamos, ya no hayamos que hacer para poner en mal a todo el mundo. Esto ya es tiempo que hay que saber, como dicen, calladito te ves más bonito, hay que saber en qué momento hay que decir las cosas, hay que respetar a los demás porque como les digo, respeto merece respeto. Así que vamos bajándole la onda a Honduras para que este país salga adelante porque de esa manera no estamos en nada. Yo estoy muy triste por eso pero definitivamente creo que estamos viviendo los momentos más angustiantes a causa de eso y el país no va a avanzar si seguimos con gente mala aquí en nuestro país. O sea, lo malo se tiene que ir, las actitudes malas tienen que desaparecer, tenemos que unirnos y decir Honduras es primero. Miren, yo ahorita con la toma de posición de Trump, que Trump dice Estados Unidos primero, digamos igual, Honduras primero, segundo Honduras y tercer Honduras. Así es porque si no, no vamos a hacer nada, apoyemos todo lo nuestro. Por eso yo trabajo aquí todo el tiempo por la farándula y acepto a todo mundo, trato de ayudar a todo mundo porque esta vida es una cadena de favores. Bueno, este favor me lo hicieron, ¿verdad? Recientemente, son bromas. Y quiero contar que DOV recientemente presentó sus nuevos avances en cosmetología. Ellos producen jabones, champús, cremas para el cuerpo. Y en Guatemala se realizó la presentación de esta línea de cuidado superior para la piel y nos mandaron un reportaje muy bonito de Antigua Guatemala que lo queremos compartir con ustedes porque todo lo que pasó en el lanzamiento me resulta interesante. Aquí está esta presentación de la marca DOV, la marca de belleza número uno en el mundo aquí en Extra TV. DOV Muster Brand lanza al mercado regional sus innovaciones para el año 2017, un año de cuidado y belleza real. DOV está convencido de que la belleza debería ser una fuente de inspiración y no necesariamente una fuente de ansiedad. Y está proponiendo a las mujeres de Centroamérica que repensemos la definición de la belleza y que confiemos en que la belleza puede venir en distintos tamaños, colores y edades. Y que realmente la mujer encuentra la belleza en la salud de su piel. DOV es la única marca que ofrece cuidado superior en distintas áreas del cuidado personal. Tanto en cabello, donde venimos con una innovación de recuperación extrema, es la primera variante que empieza a tratar el cabello dañado desde antes y lo blinda hacia futuros daños. En el ámbito de sobrantes venimos con una nueva fórmula para abordar ese tema que genera muchas veces inseguridad de las mujeres que es el oscurecimiento de las axilas. Venimos ahora con una fórmula con caléndula para que las mujeres puedan sentirse más confiadas. Y obviamente nuestra barra de belleza DOV que viene a ofrecer un tratamiento de humectación para la piel de la mujer. Es por eso que DOV es la marca de belleza número uno en el mundo. Regresamos a Extra TV, bueno disculpa por la voz, estoy medio afectado todavía, pero Extra no puede parar, el show no puede parar. Y aquí con nosotros esta noche nos acompaña, bueno esta tarde, aquí está el cantante San Pedrano Montalvo que regresa por segunda vez a mi programa. Aquí está Montalvo porque trae una canción súper pegajosa Montalvo. ¿Qué tal Miguel? Denme un abrazo Montalvo. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo está? Vamos a ver. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo para usted también. Gracias por los mensajes de Navidad, haberme llamado. No, gracias, estuvimos. Usted es muy atento, de verdad que esas cosas muchas veces los artistas no lo entienden. No cuidan a la gente que tiene usted. No, no, claro, claro, yo traté en esa temporada pues de felicitar a cada una de las personas que me apoyaron en el año y pues agradecerle por toda la oportunidad que se me brindaron y pues ahí le llegó su mensajito. No, yo, gracias. Montalvo ya fue, si Montalvo fue portada Extra, ya estuvo en un programa, le dio un programa completo para usted, ¿se recuerda? Sí, 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 claro, claro, gracias. Que chambreamos allá en Mundo Literario y toda la cosa. Sí, muy bonito el lugar, estuvimos muy buena la entrevista, muchísimas gracias y espero que también a esa gente le haya gustado. Pero usted la regó en sus redes. Claro, 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 yo estuve ahí activo en mis redes sociales. ¿De qué le dijeron? No, no, que bueno, del programa que cuando me dijeron de que cuando me iba a ganar un premio y todo eso. No, ahí viene, ahí de repente viene y todo eso. Pero ahorita, ¿qué montó? ¿Qué tal si se gana uno aquí? ¿Qué diría usted si se ganara un premio extra? Bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo, Honduras. Ya vio, se le olvidó el manager. Tiene que recordarse el manager. ¿Qué es el manager suyo? Mi manager es Bills, él es dominicano, residente en Nueva York, que trabaja también para, está con la compañía MC Productions, que hay muchos artistas, está mi padrino Chevo, Genio, mi productor. Usted es la sombra de Chevo. ¿Cómo? Usted es la sombra de Chevo. No, 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 ya estamos. Chevo sale cantando y de repente aparece, chum, aquí está montando. No, es que tenemos que estar siempre ahí en escena. Pero no, ya gracias. Vamos a saludar a Chevo que acaba de también ser padre nuevamente. Sí, también felicidades a mi hermano Chevo por su nuevo bebé. Espero que tenga todos los... Pero me habían dicho que él tenía otro niño con alguien de San Pedro, no es el mismo, ¿no? No, no, no. Es el otro. No, él tiene una niña allá, un grandecito. ¿Pero con la esposa, pero con la otra? No, no sé. No, que me dijeron, no sé. No, no sé, ahí no sabría decirle. Cuénteme usted sabe. No, 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 la verdad, yo no, no, sí, él tiene a la niña Chelsea, la chiquitita, la triñita, y al que acaba de... Y al nuevo. Al nuevo. Pero nació, ese nació en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí, él nació. Pero me dijeron que nació en San Pedro, aclarame esa historia. No, 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 en Estados Unidos nació él. Ah, bueno. Después para que no digan que hay chismos sobre él. Bueno, Montalvo de San Pedrano, cuéntale al público de ti. Bueno, artista más o menos aproximadamente unos siete años atrás, estoy en el medio de la música, luchando fuerte. Gracias a Dios, hasta este año 2016 me dio la oportunidad de ser firmado por la compañía MC Production, genio como productor, Chevo, mi padrino, mi manager Pills, DJ Chaval, que por aquí está también en el set, que por ahí me anda acompañando. Que ese DJ que tiene no quería ni ponerle la pista para el video, nada. No, no, para DJ Chaval ahí. Pues empezamos a incursionar en la música aproximadamente siete años, saqué mi primer sencillo con el Chevo, que se llamaba Vamos a Eber, que fue con el que yo surgí, y se me abrieron las puertas grandemente, gracias a Dios, en todos los medios de comunicación, televisión, radio. Posteriormente saqué el próximo tema, que fue Vamos a Ponernos Loco, ya en colaboración con un artista dominicano, ya no fuimos más internacional. Y ese tema fue el que pegó, el que pegó en San Pedro Azul, en Tegucigalba. ¿Cómo fue? 2016 fue un año excelente para mí, de verdad no me puedo quejar, no puedo decir nada malo. ¿Le salieron muchas novias? No. ¿No le salieron? Que no le gusta, la vida privada, la gente quiere saber. No, 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 muchísimas admiradoras, sí, muchísimas admiradoras, ¿Usted es soltero? Sí. ¿No tiene hijos? No. Pero ahí estaban diciendo que usted tenía un hijo. Ah, no estuvieron diciendo ahí, pero nada, no, no, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Bueno, ¿qué tal? Sí, presente, él grabó un video especial aquí en nuestro set, lo hizo con todo cariño Montalvo, quiero que lo presente, pero después vamos a seguir hablando. Claro, 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 claro. Ahora, preséntale entonces. Mi gente, aquí les dejo el tema nuevo de Vamos a ponernos locos junto a Mark B, Honduras y República Dominicana. Miguel, nos fuimos, vamos a ponernos locos, vamos a ponernos, súbelos, oh, Dios mío. Vamos a ponernos locos, vamos a ponernos locos, vamos a ponernos. Y vamos a ponernos, 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 vamos a ponernos Genial, esto se descontroló, Marpín, Honduras y RD, Mostra, Mostra, Seroba Tranquilo, que No me toca Ella quiere beber conmigo, se pone crazy, se pone de loca Yo quiero tenerla conmigo, después de las doce se descontrola Vamos a ponernos bien, loco, chulita, como quieras, vamos a hacerlo Tú quieres arriba, yo quiero abajo, y los dos vamos a complacerernos Vamos a ponernos, loco, vamos a ponernos Vamos a ponernos, loco, vamos a ponernos Vamos a ponernos, vamos a ponernos, vamos a ponernos Vamos a ponernos, vamos a ponernos, vamos a ponernos Pásame la bebida, tú tienes el flow Nos vamos a desconectar, que se joda tú Tenemos tú, aquí no hace falta nada Los haters que rueden por ahí Los haters, los haters que rueden por ahí Continuamos aquí con Montalvo en Extra TV Este fin de semana, yo estoy relajado ¿Sabes por qué? Ando ronco Entonces quería así, no quería estar tan formal Además con todo lo que estaba pasando Este fin de semana, ¿qué piensas de la violencia urbana? De esas cosas que le pasan A los periodistas ¿Cómo puede mejorar este país? Sí, creo que es algo, bueno Sinceramente creo que no es algo que pasa solamente En nuestro país, ¿verdad? Existen también otros países del mundo Pero en nuestro país creo que Está un poquito alterado, eso está bien difícil La situación, tanto para periodistas Para todo tipo de personas, ¿verdad? Artistas, la gente Común y corriente igual Pues, no sé, creo que habría que ¿Tú conocías a Igor Padilla? Sí, yo estuve una noche antes con él Hablando por teléfono Estuve con Carlos Calderón una noche antes Y pues lastimosamente ya al día siguiente Me dio las noticias de que había fallecido Pero, ¿verdad? Así es la vida Pero bueno, vamos a seguir adelante Yo sé que a Igor también le gustaba esto del espectáculo Hizo película Estaba en la producción de una película nueva Sí, sí, sí Se llamaba, creo que es reportero Algo así Y seguía trabajando Y además tenía su programa de televisión Donde hacía parodias terribles ¿No participó de ninguna de ustedes? Sí, por ahí Hace varios años atrás Estuve en una En una estuvimos compartiendo ahí Que me invitó Y pues estuvimos ahí Ahí le hicimos Y estaba en programa de radio también Allá en San Pedro Sur Que varias veces lo fui a visitar Estaba en la top de San Pedro Sur En la top de San Pedro Sur 102.9 es esa, ¿verdad? 102.9 Saludos, Frankl Sosa Bueno Cuéntame un poco ¿Cuáles son los planes inmediatos? Muy alegre y muy contento Porque ya aproximadamente ahorita La segunda o tercera semana de febrero Vamos para Estados Unidos Ya a hacer una gira promocional Vuelve por favor No me vaya a quedar ilegal Mire que tronca Está difícil Está difícil Está difícil Entonces se vienen esos proyectos Se viene más música Se vienen colaboraciones Otro nuevo tema con Mark B Se viene el tema nuevo Que voy a lanzar ahorita para verano Dos temas Uno con Jacob Forever El cubano El del malecón Y el próximo sencillo También para verano O sea voy a tirar dos temas Videos Se viene un tema también con Royal Legacy Otro con Chevo Y varias colaboraciones ahí Muchas cosas Se viene la gira De todo un poco Y bueno Se viene el premio también Vienen los premios extra Va a estar en los premios extra Voten por él Si sale nominado ahí De artista urbano del año Vamos a ver Si le gustaría ganar De verdad Claro, claro Vamos a hacer ahí todo lo posible Vamos a trabajar duro ahí Con los fans que voten Con los fans que voten Claro, claro En mis redes sociales A toda esa gente En mis redes sociales Que me pueden seguir ahí En Facebook Instagram YouTube Twitter Como arroba montalbumusic Ahí pueden chequear todo lo que estamos haciendo Y para el día de los premios Pues ahí te pueden votar también Yo voy a estar subiendo ahí Mi gente Voten por mí Voten por mí Y ahí estamos ¿Usted postea fotos sexys en las redes? Eh, la verdad no ¿Por qué? No, no, no sé Todavía como que no me ¿Te da miedo? No, no, la verdad que no Si no que ¿Nunca me han dado una foto medio así? No, no ¿Sexy a nadie? Nadie, nadie Montalbum yo lo vi Una foto con una muchacha de San Pedro ¿A dónde? Lo vi en un chat ahí De no sé qué Nada, nada ¿Es mentira? Sí, nada Era puro show Puro show Pero si una novia Que la amas mucho Y te dice Mi amor, siento mucho extraño Te extraño Quiero verte aquí Aparte del cuerpo Que más me encanta Se la mandarías Sí Se la mandarías ¿Seguro? Sí Y si después se pelean Y hay enojadas Mira lo que me mandó este Pues ni modo Ni modo Pues sí O hago un poquito más de fama O a ver qué es lo que pasa Sí, lo van a seguir más Depende Pues sí, depende Dependiendo ¿Y qué tal? Eso está garantizado Pues sí, ¿qué tal? Bueno Respondió bien Pero la pregunta Le tiene miedo Le tiene terror a esa cosa No, creo que sí Hay que manejar muy bien Hoy en día Las redes sociales Es algo bien grande Algo que la gente utiliza De diferentes maneras Para bien o mal Entonces uno creo Que hay que saber Utilizarlo Yo quería Buenita respuesta Y buen consejo Porque las redes Son un peligro Claro, claro Porque hay mucha gente Porque hay mucha gente Que la utiliza Para ofender Nadie construye Deberían de mandar Mensajes positivos Cuando alguien me manda Un mensaje positivo A través de las redes Lo recibo de muy buena gana Pero hay gente que habla Mucha tontera Pone cosas Hay gente que le pasa La mano con videos Por ejemplo Porno No tiene respeto De repente uno cree Que es un mensaje común Y frum Y le sale Aquella cosa Y no hay uno No hay como apagar el teléfono No hay donde meterlo Porque a ver si lo vio Y de repente una reunión Algo ahí importante Y no No se puede Si no definitivamente Montalvo Algo más que nos quieras contar Bueno no Contento de estar aquí Esta vez por Tegucigalpa Dentro de unas dos semanas Una semana Vuelvo Porque voy a hacer una gira De medios Televisión y radio Va a volver ¿Qué va a hacer en la próxima? Para presentar Tiene que lo que le pidamos Va a ser verdad Claro, claro Usted sabe que yo siempre estoy Activo Vamos a tener unas cinco chavas Aquí Pero no piense para otra cosa Si no para que lo acompañe En la coreografía Claro, claro Entonces voy a regresar Para presentar el nuevo tema De verano Que va a ser con Jacob Forever El artista cubano Hacer giras de medios Televisión y radio Y dejar ya la canción Para que toda esa gente Aquí de Tegucigalpa Y de Honduras La pueda pedir ya también Ok ¿Cuál es el paso más sexy Que haces cuando estás actuando? Más sexy No hay que No sé, no sé No estudias De si se puede hacer esto Me voy a mover así No, yo cuando estoy en un escenario Creo que ahí Cuando surge todo De repente puedo hacer un pasito ahí Para O para ¿Me entiendes? Bueno, pero hacerme uno De los que vos Dicen que tal La chava te cree Me gustó A cómo te movías A esto No, a la mujer le gusta Vamos a ponernos locos Vamos a ponernos ahí Pero nunca se pone de espalda a usted No, no hay ¿Por qué? No, no sé Porque tengo que estar con Nunca de la espalda a usted No, nunca Qué horrible Qué es eso No, es porque el reggaeton Bueno, los bailos urbanos La gente les tiene miedo a bailar Porque la gente los ha considerado como que vulgares Pero por ejemplo Las muchachas le ponen a usted todo No, claro Claro ¿Y el hombre también le hace lo mismo? Algunos ¿Usted nunca ha hecho eso? No, la verdad que no ¿No? No Ah, bueno Ya entendí que Montalvo no da la espalda No, no, yo no Bueno, Montalvo, muchas gracias Tenseo éxito Espero verte Y espero que estés en los premios extra Muchísimas gracias De verdad Si te invitamos a cantar ¿Cantarías en los premios extra? Claro, claro Yo estoy dispuesto Y vamos a ponerlo loco Vamos a ponerlo loco Pero eso vamos a ponerlo loco En explicarle a la gente Porque la gente piensa otra cosa ¿Cómo se pone loco uno que no beba? Uno que no fume nada Con la música Uno pone una música que le guste Y se pone loco a bailar Bailar Buen sentido Claro, claro Bueno, despídase bailando Cantando Haciendo Así es pura capela Aquí se va a beber Y ahora que estamos empezando La juca vamos a prender Pilas de humo tirando Y vamos a ponernos loco Vamos a ponernos Montalvo el Casanova Ya sabes Eso Ya regresamos con más De Extra TV La marca de belleza Número uno en el mundo Presenta Las manchas en tus axilas Definen tu ropa La depilación lastima tu piel Generando manchas Prueba Dove Thermoaclarant El único antitranspirante Con un cuarto de crema Metante y caléndula Que aclara y previene Las manchas en las axilas Para que uses tu vestido Sin mangas Cuando quieras Dove Thermoaclarant Aclara tus axilas Previniendo futuras manchas Regresamos a Extra TV De Canal 11 La señal de la nación Bueno yo ya les dije Que esto es ronco Y lo peor es que con chismos O alguien que le gusta Platicar No hay peor castigo Que estar ronco Y yo digo Uno tiene ganas De platicar Y lo peor es que Cuando uno está ronco La gente le pregunta ¿Y por qué está ronco? Uy te da una cólera Que la gente le diga eso a uno ¿Y qué te pasó? Y más le metes plática Y uno queriendo platicar Y todo lo más Pero la verdad es que Todas las cosas Hay que disfrutarlas Hasta las enfermedades Hay que aceptarlas Porque si uno se pone Y se opone Lo peor le puede pasar Se puede complicar la situación Entonces La mejor actitud Es aceptar las cosas Tal cual son Bueno en estos momentos Que estamos viviendo Cambio de gobierno De Estados Unidos Que todo el mundo Está preocupado Porque la gente dice Que van a deportar Miles de personas Yo no creo Esas historias Yo creo Más bien Que este señor Trump Lo que quiere Es valorizar su país De nuevo Así nos tiene que pasar A nosotros Porque aquí pasamos Devaluando el país Pasamos hablando Mal del país Que el presidente aquí Que el presidente allá Y en realidad Cuando hace alguien Algo bueno No lo aceptan Y cuando hace algo mal Tampoco lo aceptan Entonces Hay que ser objetivo Este país Necesita de gente objetiva Yo sé que muchos Quisieran estar en el poder Mucha gente quiere Volver y sacar Al presidente que está Pero hay que hacerlo Con buenos motivos Y no inventar No crear Ni creer Todo lo que la gente Anda diciendo A veces replicamos todo Que parecemos loros De la montaña del merendón Platicamos y decimos todo Porque otro lo dijo Pero no tenemos constancia Por eso están pasando Las cosas violentas En nuestro país A veces ofendemos personas Sin siquiera saber Quienes son estas personas Hay que tomar mucho cuidado Hay que respetar La individualidad De cada ser humano Para que no tengamos Esas diferencias Diariamente Porque nos pasa Así que yo Este es mi mensaje De así De conciencia social A todos ustedes Quiero mandar un saludo Hasta la ciudad de La Paz Porque la semana pasada Estuve ahí En un evento Que se llamaba Cante con Karaoke Cantando por La Paz Organizado por la diputada Gladys Aurora López Y también por la alcaldesa Gilma Castillo De ahí de La Paz Les cuento Pasamos un momento Increíblemente Muy bonito Ahí andaba gente De todos los partidos La gente estaba disfrutando Además La Paz Es un lugar hermoso Una ciudad calmada Una ciudad ordenada Donde hay quesos bien ricos Cuajadas Bueno anduvimos probando de todo La iglesia es muy linda Y los atardeceres Y el clima estaba Espectacular Así que quiero Mandar saludos A todos los amigos de La Paz Al estilista Miguel Ángel Rivera Que es uno de nuestros amigos Que vive en La Paz Y por supuesto A todos los organizadores A los ganadores del evento Que bueno El premio principal Fueron 10 mil lempiras El segundo 5 Y el tercero 2 mil 500 lempiras Había talento Es talento de los nuestros Y pareciera que Hacer un evento Allá en La Paz Va a ser un evento Como dicen aquí Al pueblerino Ahí lo ponen como velada De pueblo No, era bien organizado Nada que envidiarle A lo que hacemos Aquí en Teguciano Y yo quiero felicitar De nuevo A Gladys Aurora López La diputada Y a la alcaldesa De La Paz Doña Gilma Castillo Y por supuesto Quiero saludar Al vigilante De la alcaldía Porque me dijo Quiero que usted me salude En Extra TV Y agradecer a toda La población de La Paz Porque anduve caminando Y la gente decía Miguel Cabrero Leyva Miramos su programa Desde que me bajé del carro Una señora bien grande Me dice Yo miro Extra TV Y a veces de repente Uno dice No lo mira A nadie lo mira a uno Porque igual A veces uno le va a decir A un cliente Mire que yo estoy en Extra TV Y dice El programa nadie lo mira Pero de repente Es más satisfactorio Que la gente realmente Se lo diga así a uno Así frente a frente Con la emoción De conocerlo a uno Y porque uno aquí Trabaja por toda La gente que nos mira En la televisión Porque para mí Honduras es primero Bueno ya está Nuestra invitada Aquí Ceci Marquina Ponete al pie Ceci Ceci es una cajita De sorpresas Es una Pandora Una cajita de Pandora Que no sabe uno De todo lo que le sale Como decimos Es una cajita De monerías Es un estuche De monerías Hay personas Que no las conocemos Y decimos De repente Te habla de tantas Cosas bonitas Y como que Decir Pucha Esta persona es esto Esta persona hizo esto Por eso les digo Hay que valorizar a las personas Siempre tenemos algo Que decir Bienvenido Gracias Miguel Te agradezco la invitación Y en efecto Todos tenemos algo bueno Que aportar Algo bueno que hacer Por nuestra vida Por nuestra familia Y sobre todo Por nuestro país Necesitamos Este país Necesita gente ¿De qué le sentaron Que se va a ir Para la tirada de pie? Como usted manda Bueno sentémonos Sentémonos Lo que pasa es que Sentados se le salen A uno de las libras Las libras de más Arriba de los 40 Ya no se detiene Yo por eso Yo me agarro estos cojines Y me los pongo Bien Me tapas Y me siento más cómodo Yo te voy a copiar La estrategia Todo el mundo Si todo el mundo Y porque tienes cojines Por muchas razones Señoras y señores Hoy descubrimos Algo nuevo ¿Verdad? No sabías que los cojines Los inventaron por eso No fíjate que no Ahora voy a buscar cojines Por todos lados Es más cómodos Igual cuando vas a visitar Alguien En los sofás Uno no se sienta todo recto No Uno se sienta Como cae el cuerpo Tengo un pariente Que quiero mandar saludos A Santa Bárbara Alan Rodríguez III Alan es gordito Y Alan Se sienta en el sofá Y se tira Y le digo Ah no Él anda No Yo no ando preocupado Lo disfruta Y se siente Y le digo Dios mío Yo subo una libra Y ando torturado En cambio Él anda feliz Pues sí Bueno Cecilia Marquina Es una community manager En el término más común Alguien que mueve Las redes sociales De manera positiva Y buscando Además de valorizar A las personas Que tienen redes sociales Proyectarlas internacionalmente Así es Llevamos ya Bastante tiempo Desde el 2009 En este En este campo Y ha sido pues Ver el desarrollo De cómo inició Este Boom de las redes sociales Verlo crecer Verlo evolucionar Hasta lo que es El día de hoy La importancia Que tiene Pues tu imagen digital En redes sociales Bueno Quiero contarles Que Cecilia también Ha trabajado Bueno Televisión Ha hecho programas De televisión Es una experta En música De todos los tiempos Pero le encantan Los ochentas Y más divertido Me resultó saber Que Cecilia Por ejemplo Acompañaba La Verito En los ochentas Que era el grupo Donde yo me inicié Y llegaste a ver Algo de La Verito Claro que sí Conocí Salí y estudió En San Francisco René también No me acuerdo Del apellido de René René No Leo Leo Ramírez Ron No Un venezolano Era René René No me acuerdo Bueno Estos son los efectos De que ya Fueron los ochentas Ni a mí ni acuerdo Ya va O sea Y yo te estoy acordando A vos Claro No pues esos desfiles Que se hacían En plaza Las coreografías Y lo que te comentaba Hace algunos días La inolvidable presentación Que hicieron la primera vez En la primera Teletón También Eso fue una cosa impresionante No tenés videos de eso No si tenemos Pero ahí los dejamos No los quiere revelar No los quiere No les parece que es un acto Altamente egoísta Para los que vivimos Ese espectáculo No hay mucha gente Sí de verdad Que hicimos historia Y se hizo historia Y se acuerda Mucha gente me decía a mí Yo lo seguí a usted Cuando daba clases En un programa con niños Ay Dios mío Leo no diga Esa cosa por favor Era otra persona Mucho tiempo Es parte de la historia Miguel Sí es parte de la historia Y es importante Que los jóvenes Que la gente actúa La gente que esté en la mente Vea desde donde Cuánto trabajo se ha hecho Se ha hecho bastante Abrimos espacios Quizás esa Quizás tiraja Si está fijada Con la presentación De la Teletón Pero créanme que cuando Bueno primero Era una impresión De que era la primera Teletón en Honduras Pero haber visto Ese show de hondureños Todos teníamos la expectativa De los artistas Que venían Pero ver ese show De hondureños Sí eso fue impactante Que ojalá que te lo comenten En tus redes sociales De que recuerdan Yo recuerdo La entrada Todos aquellos modelos Guapísimos Y guapísimas Con aquellas Con aquellas portes De modelos internacionales Una cosa espectacular Sí fue muy bonito Ya te voy a registrar A esos videos Ay Cecilia Bueno Ceci también además Ganó un premio extra Como la manager Directora Creadora De lo que fue Aquí le estoy replicando El trofeo De la vuelta Por favor Sí porque lo dejé Sí porque lo dejé En la radio Sí Ella ganó un premio extra Manejando la mejor radio En internet Que no había Radio en internet La primera radio Que inició Fue Power FM Pero Stereo 1000 Era una radio clásica Para todos los que Hemos vivido Los 80 Los 90 Estereo 1000 Es un recuerdo Imborrable De nuestras memorias Y tú la manejabas A nivel de internet Porque la radio Ya no está Ahora el dial De Stereo 1000 Lo tiene Rock and Pop En Tegucigalpa Ahí surgió Y ahí se destacó Maravillosamente bien Mirna María Barabona Muy increíble Nuestra diva Amada Adorada Increíble Y muchos artistas Mucha gente buena ahí también Así es Mucha gente que hoy Es importante En los medios de comunicación Pues se formó En esa radio Para mí pues Son dos amores Diferentes de la misma radio La parte Cuando yo crezco con ella Escuchándola Y formando Durante toda mi vida Y la parte En que me tengo La bendición De ser parte del proyecto Vamos a ir a un corte comercial Porque quiero seguir Platicando con Ceci Aparte tengo de invitado Roberto Aguilar Uno de los estilistas Más populares Y famosos de Honduras Un maestro De la alta peluquería Que nos va a venir A contar también Todo lo que está haciendo Roberto tiene mucho Que contar Y aparte En esta temporada Que viene Nuevo el año Queremos preguntarle Cómo se van a peinar Las mujeres O cuál es el corte De moda para los hombres Y también todo eso Yo le hice un montón De preguntas Sí verdad Roberto es un maestro Pero después del corte comercial Hablamos con Cecilia Y luego viene Roberto Aguilar A Extra TV Dove La marca de belleza Número uno en el mundo Presenta Las manchas en tus axilas Definen tu ropa La detilación lastima tu piel Generando manchas Prueba Dove Thermoaclarant El único antitranspirante Con un cuarto de crema Metante y caléndula Que aclara y previene Las manchas en las axilas Para que uses tu vestido Sin mangas Cuando quieras Dove Thermoaclarant Aclara tus axilas Previniendo futuras manchas